¿Cómo definiría esta foto? Histórica, histórica. Estamos muy felices todos. Estamos muy contentos. Con euforia y entusiasmo, los vecinos de Bower hicieron vigilia hasta altas horas de la madrugada. Querían ser testigos de cómo los últimos camiones entraban a depositar la basura. Con estas imágenes se cierra una historia de 30 años de basura para Bower. Estamos esperando ya el cierre definitivo. Con mucha ansiedad, con mucho... El último cambio. ¿Cómo se han organizado para esta espera? Hace varios años que nos venimos organizando para esta espera. Es un día muy esperado para nosotros y muy emocionante. Nosotros queremos ver el último cambio de basura que va a entrar a Bower. ¿Se imagina un cambio a partir de este momento para el pueblo, para la calidad de vida? Yo creo que sí, porque es un olor terrible que no se aguanta. Recién veníamos... Acá está... No hay olor acá, lo que hay por ahí. Un olor que no se aguanta. En la noche usted tiene que dormir todo cerrado porque ventana no abre ni puerta tampoco. En la vigilia hubo fuegos artificiales, aplausos, pancartas y carteles. Había muchos chicos viviendo ese momento. Todos los vecinos coincidieron en que ver a los últimos camiones ingresando al predio fue un momento histórico. Bueno, en este momento se vive con una felicidad, ¿no es cierto? Es un paso hacia adelante, lo cual todavía nos queda lo más importante que es la remediación. Ustedes han estado presentes y han estado viendo el olor que había en este momento, ¿no es cierto? Esos gases van a quedar dando vueltas por 25 años. Entonces lo que hay que hacer es empezar rápidamente con lo que es el tema de remediación del previo. ¿Usted con la filmadora lo vemos para captar también este momento histórico? Sí, por supuesto, que es una parte para nosotros inesperada. Estamos pendientes de lo que está pasando porque realmente llegó un día muy importante para Bauer. ¿Es un sueño para ustedes lograr esto? Sí, por supuesto, que hace 28 años que estaba luchando con el tema de la basura y bueno, hoy llegó el día, el gran día.